Vale, afro, afro, a Uff, menos mal Bueno, a ver qué tal contra un pose Supongo que perderemos, pero bueno, a ver si podemos A ver si podemos sacarle un buen game al menos Y así no tengo que jugar a Afro Attack of Pit de nuevo Shell, vaya por dios Bueno, ahí va mi raid, supongo Soy yo o me muevo Extremadamente lento ¿Por qué me muevo tan lento? Y este porque está usando la skin Pay to Win, tío No me gusta A ver, quítate un rato El 1 no hace daño a los minions, ¿verdad? Vale, bueno De momento, buen Pou Pou, 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 o Lorun después ¿Qué va, tío? Es lo que toca la ruleta ¡Oh, mierda! Pensaba que me daba el puto DR de los cojones Me ha jodido Voy a tener que subirme la ulti Bueno, me quiero comer un crack en la boca No sé si me podré llevar aquí el red, la verdad Supongo que sí, el tío está baqueado ¿Cuántas duels más harás hoy? Voy a terminar toda la serie Josh Espero que con eso se hace todo el malar No Joder, qué asco Bueno Esto lo voy a pillar yo for sure Está bien Me encanta como este Pou No para de yuguear como un malito, tío Me hace un montón de gracia No para de moverse el cabrón Vale, ahora for sure sí que me lo llevo yo No sé si pillarme esto o el red O sea, o el blue No estoy seguro Voy a pillarme esto en un momento Shari Y Kalis Bien Me ha dejado uno en un comentario Me ha dejado uno en un comentario de youtube Que se sentía estafado Porque la duel se supone que era full Full crítico Y que yo iba con un berserker Full estafa Full estafa piramida Oye, yo no sé Porque a mí Porque a mí de esto no ataca Porque no ataca No entiendo Porque no está atacando Ahora sí ataca Que estafa, ¿no? He tardado media puta hora ahí, cabrón Menuda estafa piramidal Bueno, a ver Supongo que el tío Querrá pelear esto Pero bueno Esto me lo llevo yo for sure No lo quiero ni pelear Bien Tiene miedo que le grites Picha, pero si su función es clara Creo que De todas las cosas De las que me puedo quejar En el Might El Excepter No es una de ellas Creo que no me he quejado Nunca del Excepter De que me voy a quejar Del Excepter, tío Que no mate al minion Que tiene que matar Es inútil No, cabrón Inútil no es Cumple su función De dummy Pero inútil no es No hace más daño La afro, eh Cuando ha curado a Torres Cuidado, eh Que no, que no, Miguel Te lo juro que no es inútil, tío Vale, vámonos Vamos a pillar ya Fulkusari A ver Sí, es verdad, eh Es verdad, es verdad Eh Es cierto Es cierto Es cierto, eh Cuando me tarjeteaba A la torre Por culpa del Excepter Me cago en todos los muertos Es cierto, es cierto Bien visto Bien visto Bien visto Bien visto Muy bien visto La ulti no me la subo Para nada, ¿no? Para qué coño Quiero subirme la ulti, tío Vale, vamos a pokear Aquí un poco A la tower Poke Tuki Vale, bien Súbetela No Vale, buen sustain La verdad No sé si le he dado Ah, pues sí Si le había dado a él Joder, podría haberle chaseado Un poquillo La verdad Bueno Lástima Vamos a basarle aquí el Shell Lo mate de anyway, ¿no? Sí Vale, bien A ver, si voy a pokear Un poco la torre aquí Vale, bien Vámonos La ulti me sirve de algo más No No me baja cool Ni nada Bueno Dura más Ya, pero O sea, a ver Antes que el 1 Si me lo voy a subir Eso está claro Pero ¡Hostias! No sé Pero me voy a hacer Un Fatalis Con una catedral No Píllame eso Que vuelva el consumible TP aliados Eso estaba top, ¿eh? Eso estaba top ¿Cuánto costaba eso? 800 Sí ¿Dónde va, cabrón? Tanto no costaba Yo me acuerdo El brothers antiguo Te curaba Un carajo de vida Estaba como en la season 2 O la season 3 Algo así era Diría en la 2 Entre la 2 Y la 3 era Y yo No veas Tuve un clip Con Hércules Que me curé 1000 con el 3 Y luego 1500 Con el brothers O algo así Fue histórico Ese clip ¿Qué dice Shadow? Vamos a ver ¿Dónde coño está? Borrado No sé si lo puedo matar No Bueno, tengo Blink ahora Vale, vamos a vaquear Vamos a pillar Ciclopean Y vamos a volver rápido ¡Ay, mierda! Que salía el red Oh, fuck Uh, divines Eso me va a joder Un poquillo Uh, el tío no me ha visto El tío no me ha visto O sea, los robo De un 1, 2, 3 Vale, perfecto Vamos a pushar aquí Tranquilitos Vale, le gasto La pasión del divino Imprescindible Ah, bueno Free Torre, pues Si se muere Qué pena Este tío está por aquí todavía Que la acabo de escuchar Y su blue está up ¿Me habrá visto? Oh, le da tiempo Va a quedar Qué pena Pensaba que me estaba Joleando un poquillo Más la corner De haber ido a su blue Lástima Lástima Bueno, vamos a hacer El Ciclopean Y vamos a hacer Ya el Bancro De Ataque Speed Vamos a pillar el blue Vamos a pillar ahora El Ecate Y luego de último Necesito hacerme un Fatalis Porque un Esto, bueno Me da Lightsteel Pero es que Casi que Prefiero un Fatalis Para Penny y tal Más Moonben Speed Creo que me voy a hacer El Fatalis For sure Vale, pasión del Divino Down ¿Cuántos segundos Tiene la pasión del Divino Monchito? ¿Tú que lo sabes todo? No sé si me podía hacer El Fire La verdad Creo que el tío Me lo va a robar Bueno Casi Casi lo robo O sea, casi lo hago Pero bueno Tengo Blink No sé si el Pao Tiene Shell No me hace falta tampoco Hola ¿Y mi 2? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no estaba saliendo mi 2? Me estaban Me estaban saboteando Me querían sabotear, eh Bueno, pues ahora mi ulti Tiene más cool Bueno, en verdad no Yo tenía el Tenía el Blue No sé si seguro Tiene más Oh, quiero limpiar Esa Wave 2400 Espero que no me pute esto El KT también da Ben Sí, esto sí lo sé Ah, no vayas al Fire No vayas al Fire del tirón Mierda Va a ir Joder Joder Qué asco No tenía que haber esperado Es que ya había comiteado A la espera ¿Sabes? Ah, bien No la he hecho Cojonudo Joder Bueno Me tenéis que hacer las bits Quería seguir con la Quería seguir con la Shard de Moomen Speed Pero bueno Bueno, vamos a ver Qué se puede hacer ahora En el Fire Y una cosa ¿Es normal La follada Que le acaba de meter Con Afro Ataque Speed A un pose? Pregunta seria ¿Es normal esto? Monchito ¿Tú que lo sabes todo? ¿Es normal? Si esto ha estado pecao ¿No? Supongo que es un muy buen Matchup ¿No? Yo la verdad es que No me imagino perdiendo Conte una Afro Con un pose Pero Lleva defensa Sí Lleva un puto Kusani Pero bueno No sé Player def Supongo Yo diría Player Player def Tiene una ulti inútil Picha Pero es que La ulti la tiene que Guardar Y ya Me refiero ¿Para qué coño Vas a ultear? Es que el tío Está ulteando Y está ulteando Como el culo En plan ¿Para qué ulteas? ¿Para que yo ultee? Si es peor para ti Que yo ultee Tú tienes que Tener la ulti Para 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 que yo no ultee ¿Sabes? Tienes de alguna manera Bueno de alguna manera Pillando la gema Que no lo lleva Forzarme mi ulti Sin que tú ultes Yo creo que yo ganaría Este matchup Sinceramente ¿Quién quiere comprobarlo? ¿Alguien quiere comprobarlo? ¿Miguel ¿Quieres comprobarlo? No, ¿verdad? ¿Monchito ¿Quieres comprobarlo? ¿Chino no, Monchito? Me ha dicho el Miguel Que lo quieres comprobar ¿Es cierto eso? ¿Verídico? Me hace unerfire, ¿no? No se puede coño Tardar tanto tiempo En tirar el En tirar Para delante, tío ¿No? Ah, vale Bueno Bien De players Miguel Si el otro día Había como 7k, ¿no? Mira eso, cabrón Si parece que le estoy pegando A un tío sin defensa Ah, fue invent No jodas Y yo Me has estafado Pensaba que de verdad Había 7k Vamos, que ven Poco de Main 2 Bueno, buen game La verdad Cuqueada histórica Con Afro Siguiente pick No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas